La Administración Municipal de Arauco habilitó la Terminal de Transporte de la Capital Araucana para que pueda abrir las rutas intermunicipales, siempre y cuando las empresas de transporte cumplan con los protocolos de bioseguridad. El alcalde habilitó el terminal con el Decreto 064 del 30 de julio del 2020. Ahí habilitó el transporte, únicamente el transporte intermunicipal, el cual estamos hoy en una reunión que vamos a hacer muy pronto para ultimar detalles en la forma como se va a entrar a operar. Y esperando que cada una de las empresas haya registrado sus protocolos ante la Secretaría de Salud Municipal para que la Secretaría de Salud Municipal les habilite después de revisado, habilite o les haga algunos ajustes dentro de los protocolos para poder entrar a operar desde la terminal. El gerente de la Terminal de Transporte de Arauca, Marlon Valois, dijo que algunas empresas de transporte ya enviaron los respectivos protocolos a la Administración Municipal. Pues la verdad, yo tengo conocimiento de algunas empresas que ya han enviado sus protocolos, pero en una reunión que tuvimos virtual con ellos, pues se les anunció que cada una de las empresas deberían de enviarlos a un link que tiene la Secretaría de Salud Municipal y la Secretaría de Salud Municipal hará lo conveniente con cada uno de los protocolos y si los devuelve, si hay que hacer algunos ajustes, pero considero que ellos están en esa tarea. Para el gerente de la Terminal de Transporte, los conductores tienen que ser muy responsables a la hora de viajar a los diferentes municipios. Ya a ellos se les tiene dicho las sanciones a las que se ven sometidos de acuerdo al decreto presidencial y las normas penales en las que también se pueden ver incurriendo en que no cumplan con los protocolos como deben de ser. Entonces, ellos ya están informados, todas las empresas están informadas sobre eso, todas las empresas ya tienen pleno conocimiento que si no cumplen con la capacidad transportadora que establecieron desde el Gobierno Nacional con la cantidad de pasajeros y si se mandan a encargar pasajeros de demás y esa cuestión, incurrirán en unas sanciones y también la empresa, tanto el conductor como la empresa van sancionados. En los próximos días se conocerán las empresas de transporte que cumplen con los protocolos de bioseguridad y que iniciarán sus rutas a los diferentes municipios del Departamento de Arauca.